Pablo García, la gerente de Montemar, la empresa aquí con su filial en San Juan. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido al Diario 35, Vanessa Olivares y Jorge Pereira. Buen día Vanessa y Jorge, ¿cómo andan? Acá estamos con todas las novedades. Sí, bien, contanos qué es lo que está pasando en este momento. ¿Se puede comprar dólares? ¿No? ¿Hasta qué hora? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí, nosotros recién terminamos una conferencia con la gente de Empresa y Sistemas porque hay que readecuar todos los sistemas a los cambios, así que nosotros en el día de hoy no vamos a alcanzar a tener operativo el sistema, pero mañana arrancamos fuertes de nuevo con modificaciones, con reestructurando la cartera del cliente nuestro porque el Banco Central vuelve a cerrar un poco más el grifo, donde la gente va a tener que seguir mostrando ingresos, vamos a tener que sacar más documentación, pero bueno, hay que buscar alternativas y como es la Argentina, siempre hay una solución. Bien. Por ejemplo, Pablo, a ver, un ejemplo, vamos a lo concreto. Nosotros por allí no alcanzamos con nuestros sueldos a pagar ganancias, ¿no? Pero queremos comprar los 200 dólares para ahorro. ¿Cómo vamos a tener que hacer? Para hoy, la modalidad es para comprar los 200 dólares tenés que tener un ingreso demostrable en blanco, ya más de monotributo, empleado de comercio, empleado público, lo que sea en blanco, mayor a 15.000 pesos y vos podés comprar tus 200 dólares. Bien. Los cambios que se vienen es que para nosotros justificar esos 200 dólares tenemos que primero entrar a la página ANSES y ver si realmente el CUIL está activo como un empleado o algún ingreso. Esa es la nueva modalidad a partir de hoy. Con eso, este mes vas a poder comprar tus 200 dólares. El mes que viene vamos a tener un informe del Banco Central, cada vez que entremos con tu CUIL, nos va a informar cuáles son los gastos que has tenido en tarjetas de crédito y compras al exterior en dólares. Entonces, me va a venir el descuento. Bien. Si has comprado 8 dólares en el mes, vas a poder comprar tantos dólares. El problema que tenemos ahora es que no hay cambio en la Argentina de moneda chica. Así que hay que ver cómo vamos a tomar ese complemento de divisa, que una de las alternativas es que lo dejes en la caja de ahorro dólar que tenemos en Montemar, la cual es sin costo, y el mes que viene cuando vuelvas a comprar vas redondeando y vas retirando el dinero. Claro. Digamos, no puedo comprar de a uno, de a cinco dólares, así no, tengo que comprar los 200, por ejemplo. Claro, hoy la moneda, el billete que circula es el de 100, y alguno de 50, y alguno de 20, porque tenía otro problema, que en San Juan solamente están tomando los dólares azul, los de la serie nueva. Sí. Entonces, la serie nueva solamente hay de 100. Entonces, es un criterio que solamente en San Juan está muy cerrado, que con cabeza chica o el dólar viejo o serie vieja no circula o no sirve. Entonces, eso achicó mucho el mercado del cambio, de la billete chico. Así que ahora tendremos que ver cómo reacciona el mercado y cómo vamos a satisfacer la demanda de los clientes. Y con el tema este de ganancias, ¿cómo es, Pablo, este 35%? ¿Eso me lo cobran cuando yo quiero comprar el dólar? ¿Y después cómo reclamas? Claro, vos hoy vas a tener directamente el impuesto país del 30% y el 35% de ganancias que vos estás haciendo, afectando a futuro. Vos lo podés descontar de ganancias de tus ingresos, si tenés, y si no, al año, podés pedir que te reincorporan el dinero. ¿Al año? Todo un trámito, al año. Al año, cuando llegue a fin de año, vos vas a hacer todo este año un análisis de lo que has comprado y podés ir al reintegro en AFIP. Eso no es ágil, es burocrático, pero años anteriores el gobierno de Cristina se hizo y se reintegró. Pero no todo el mundo lo hace, creo que lo hizo el 3% de todo lo que habían comprado. Y esto, por ejemplo, si yo me gastaba, creo que 20.000 pesos comprando los 200 dólares, ¿cuánto me gastaría ahora con estas nuevas modalidades? Y hoy no tiene precio todavía el dólar. Hoy el dólar oficial, con todo este impuesto, quedaría 132,90. Pero todavía los bancos, ni el Banco Central, ha actualizado los sistemas como para poder calcularlo. Estamos terminando de leer la letra chica, porque como todos estos cambios lo hacen en la semana y a última hora de la noche, entonces agarra en la mañana como para poder modificar todo el sistema. Claro. Pero calculamos que va a andar ahí, 132 pesos más o menos. Cada uno. Lo estábamos comprando a 77, 78, digamos, es una diferencia. Y lo estabas, claro, lo estabas comprando con el impuesto país a 103 a ser. Acuérdate que todo hay que crear el impuesto país del 30, y ahí sobre eso el 35. Bien, bien, bien. Pablo, ¿cómo ha sido la venta la semana pasada antes que el Banco Nación estuviera estas medidas? No, sí, alta demanda. Realmente una muy buena operación por día. Siempre, siempre hay consumo. A ver, tenés dos tipos de clientes. El cliente que viene y compra para revenderlo y hacer la diferencia diaria. Claro. Y el otro cliente que va a hacer el ahorro. Lo que tenés que ver es que la gente hoy no está gastando. Entonces hoy el nivel adquisitivo de la clase media o el trabajador de empleo de comercio que no sale y tiene un buen ingreso y está todo el día en la casa y no tiene cómo gastarlo, la primera semana del mes y la última semana del mes es cuando se hacen las grandes ventas, los grandes movimientos. La gente le sobró y automáticamente lo pasa al dólar. Y también nosotros acá en Montemarro hemos notado un gran incremento en los plazos fijos. La gente que está teniendo plata la está tratando de cubrir y recuperar contra la inflación. ¿En pesos, Pablo? Los plazos fijos en pesos. Sí, plazos fijos en pesos. Sí, sí, sí. Eso ha incrementado. Nosotros hemos incrementado en esta pandemia casi un 50% la cartera. Ah, mirá vos. Nosotros tenemos una gran particularidad. Nosotros estamos regidos por el Banco Central. Y tenemos apertura de clientes. Nunca hemos cerrado nuestras puertas contra los bancos que hoy trabajan todo online. El segmento de San Juan y nuestra cartera es trato personal. Entonces, por eso creemos que hemos hecho la gran diferencia en este momento de crecimiento por el trato personal. Uno a uno, con el turno, todo con su respeto, con las normas COVID. Pero trabajando recorrido ha sido muy buena la captación de clientes y, sobre todo, en horario de la siesta. Nosotros pensamos que en San Juan no íbamos a trabajar bien. Nuestro mejor horario de captación de clientes es de la 1 hasta las 17. Las 13.17. Así que estamos contentos con ese horario. Bien. Me decís, Pablo, que mucha gente ha optado por refugiarse en el dólar. Como decías, algunos para hacer esta diferencia con el puré. ¿Cómo se le llama comúnmente? El puré. Otros para el ahorro, ¿no? Porque quizás no se ven en algún momento la posibilidad de que quizás el tipo de cambio se modifique bastante. Y esto de los plazos fijos en pesos. ¿Cómo están los intereses hoy? ¿Vos creés que pueden llegar a aumentar con esta situación del dólar? ¿Digamos, para que la gente no se vaya tanto al dólar a aumentar los intereses del plazo fijo? Yo creería que no. Porque con esto de gran cepo que han hecho ahora, se va a caer la venta de dólar. Así que el puré, que le veníamos llamando nosotros, va a desaparecer. Porque no creo que el blue se vaya a 150, 160 pesos porque no se va a mover. Así que tenés esa particularidad. Y la otra es que a lo mejor mucha gente que compró hoy dólares y lo tiene en la casa, salga a vender los blue, porque se van a hacer de muy buenos pesos, donde hoy tenés una gran oportunidad de comprar un auto, de arreglar una vivienda, porque tenés mucha plata en el bolsillo, te ganaste un 30% un día para el otro. Así que también sería esa la otra visión positiva de este cepo, ¿no es cierto? Bien. Quien no los tiene y quien no los cambió, el que ganó hoy. Esto es como una batalla día a día, ¿no? Con las condiciones de hoy ganaste teniendo esto. Mañana veremos cómo será. Por eso. Hoy, a ver, el que planificaba viajar al exterior, volvemos para atrás de nuevo, imposible. Va a estar muy caro, porque ya tenía un 65% arriba de los gastos que tenga el exterior. Así que va a estar muy complicado. Y si vas a gastar, te vas a algún lado de vacaciones, tenés que pensar que durante el año no vas a comprar más dólares, porque te van a ir descontando. Vos te vas hoy a Chile y gastaste mil dólares, tenés cinco meses donde te van a no poder comprar, porque te van a descontar durante los cinco meses los 200 dólares que vos ya gastaste. Claro. Así que hoy hay que planificar muchísimo salir del país y los números también. Bien. Buenísimo, Pablo. Bueno, vamos entonces a estar expectantes de qué es lo que va a pasar mañana, ya, ¿no? Mañana. Mañana va a ser un gran día, a ver cómo reacciona el público. Bien. Buenísimo. Muchísimas gracias por atendernos, Pablo. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Excelente día para vos también. Bien. Bien, allí estaba la comunicación con Pablo García, gerente de Montemar. Hoy no va a haber operaciones, mañana veremos. Hoy es una zuneta. Sí, hoy con estas modificaciones que ha realizado el Banco Central, como decía, hoy el que ganó es el que tiene los dólares.